¡Suscríbete al canal! Aquí no había nada Vale, más munición del Stringfield Aquí también Bueno, francotirador ya con 91 balas, está muy bien Y por aquí hay más Creo que no me he acordado Bueno, pues lo hemos superado Esta parte a la segunda Porque a la primera no sabíamos Sabíamos que nos iba a salir algo Pero no sabíamos exactamente el qué Y lo guapo que se ha muerto el Elite Con la explosión de... Le quedaba un tiro, si es que estoy convencido Que le quedaba un tiro a la cabeza Con la explosión de la trampa que puse La mina trampa Me cago Suprema Pero como soy así No, es que esto no tiene rejillas No tiene rejillas el tío Si queréis comer, comeos mi bota, hombre Pontería 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 Granadas Bueno, pues seguimos Nuevo lingote por aquí Y me estamos quedando Que llevemos un lingote Y nos quedan cuatro Para una estantería incluso Los libros tenían que ser amarillos No, por qué Tiene pinta de ser una puerta Pero vamos Coge la piedra La expedición Schafer Rejillas Cuando se encuentre los materiales Estaremos lista para comenzar La carrera Mi deputación Esferencia Ahora Represente a tus tareas ¿Vale? 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 Nos queda otra, ¿no? Espera, que no vaya a haber Por aquí Algo que lamentar Está siendo larga la pantalla Ah, pues mira, es la base La segunda base Y tenemos cuatro botellas y un lincote Estoy alucinado Estoy alucinado I work for the Führers of the Post-Covid Once I find the first For the killer I can power up the machine To make it a full shot in communication And I can realize the sense Of our third vision In the future A poco me gusta la mirilla de esta I can't believe it Me desespera tío Y queda uno Ahora si no ha muerto no hay A ver qué hay por aquí Heuer es una buena aliada, esta no está yendo mal tampoco, a pesar de que la mirilla no me convence para nada Brugger Esto es más fuerte pero que haga más lento Hombre la mirilla mucho mejor 8 balas que no están mal La carabina Que hace tiempo que no la pillamos 15 balas No tiene casi 100 Como veis Activar el incinerador Los podía haber incinerado Esto es todo, me parece mejor Veremos a ver qué tal Los podía haber incinerado, no sabía ni que había un botón de incinerar Entonces, la carabina Lo puede haber incinerado, no sabía ni que estaba No sin creo que no Lo bueno Lo heo Lo bueno Lo bueno Ya no Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Oh, como me he disparado esto ¡Bum! Partido el cuello, tenía que haber saltado a la cabeza No estará aquí abajo, ¿no? No tendría esa mala leche, ¿no? ¡Oh, gracias a Dios que aún eres humano! ¡No puedes parar esto, por favor! ¿Qué leches es todo esto? Por ahí se va ¡Ah, qué locura pantalla! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 Hay que protegerlo, entonces, significa ¡Ah! 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 Vamos abajo a ver si alguno se rompe ya yo un lingote! A ver... En este no hay un lingote... No tengo ni que moverlo aquí... No había nada... Ni había roto ni siquiera... Porque no tenía que estar... Ni había roto ni siquiera... Ok... Ni había roto ni ni... Ni había roto ni una... ¡Ah! Y este tampoco... Bueno, bueno, vamos a seguir... ¡Qué pantallita, pantallita! A ver, estas puertas, ¿esto qué es? Esto tampoco, la luz está roja, pues se activará cuando muera este. Claro, se desactivará la corriente, claro. ¿Estás cerrando las puertas ahora? Aquí hay una base. Ok, hay que haber algo alrededor que pueda destruir estas máquinas. ¡Searcha cada habitación! Biblioteca. ¡No, ya estamos conmigo! Pesados que sois. Esto es muy pesado. Bueno. Quería llegar al recurso de la patadita. Pero se te ha dado con el chondeo. Hay muchas puertas aquí, ¿eh? No queda alguna, ¿de hecho? Estáis tocando. La moral. De una mala manera. Y esto no puede ser. Vamos a entrar aquí primero. Libro. Investigar libro sospechoso. Toma ya una para en puta. Mira. Hubo otro lingote. Con este ya llevamos dos. En la biblioteca, tras una estantería. Bueno. Si vas tocando los libros, te pondrá... Ostras. Me... Me agarré. Siguiendo la misión principal. Porque en teoría es la misión principal. Uno de cuatro explosivos hay que encontrar. Es por aquí. Es por aquí. Antes de seguir por aquí. Está muy bien seguir por aquí, ¿no? Pero... Hay más cosas por acá. Y por allí. Vamos a ver. Madre mía. Salimos de la sartén para meternos en las plazas. Dejamos. Vamos a matar. Esto está aquí para ir mejor. ¡Mira ya! Ahí quedan dos balas. Me quedan dos balitas. Ya vendréis. ¡Qué susto me has pegado! Mira otra, estrepete. Que bueno. Tenemos más munición de escopeta. Por el entamio. No quiero gastar horas con tiempo de esta escopeta. Lo mismo, lo mismo digo por ahí. ¡Vaya pantalla, vaya pantalla! Eh, coger explosivo. Con esto llevamos dos de cuatro. Vamos a ir por ahí. Escachar todas las habitaciones. ¿De qué vais? ¿De qué vais? Ahí es, ¿o qué es? ¿Esto qué es? No. ¿Otro explosivo? Tres de cuatro. Bueno. Divertido Cada habitación es un mundo, que pasada Los carteles, si nos paramos a mirar los carteles están guapos Algunos graciosos, otros de mal gusto, pero en general están chulos Ostras A ver, vamos a bajar por aquí y a ver dónde nos llevan No podía tener la fiesta para... Ojalá Es una sala de torturas esto Me se le han partido el culo, literalmente, con la sierra, que bueno Y el cartel de atrás Hay los zombis sacándole las tripas Ya os digo, juego recomendado para mayores de 18 años Aunque, bueno, los niños de hoy en día están curados de espantos Pero sí, sí, hay escenas... Muy violentas Y otras de mal gusto Está el cadáver Esto no ha molado, eh Le ha partido el culo ahí, con la sierra, por favor Eso sí que es una tortura Ni los chinos Hacían eso Anda Y esta está en la... Eh, sale el botón Girar estante Bueno, ahora le daremos ¿Girar estante? La verdad es que se abre un... Un pasadizo secreto ¡No! Lo que ha hecho es estirarlo y partirlo con la mitad Y mira, ha salido... Lingotazo En la habitación de torturas Otro lingote Con esto llevamos... Tres de cinco Nos quedan dos lingotes más Dos lingotes más Bueno, aún nos quedan unos cuantas habitaciones por cachear Menos mal que hay aquí En esta habitación por lo menos... Bueno, en esta habitación, en esta... En este salón grande Que por lo menos nos han salido unos cuantos seguidos De lingotes En la primera habitación que ha habido Había una torre que subía para arriba Que es la que tendría que ir a hacer En el otro lado... No se está cerrado... Vale... 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 Ahora vendré aquí... La primera... Que es esa de ahí que no me dije nada... Sobretodo eso... Que no nos dejemos nada... Vale... 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 Para donde creemos que va a ser más chulo Pues para abajo no había nada Colaboración animal-humano Vaya hombre, se han cabreado ¡No he sido yo! Están viniendo de abajo No me gusta nada este arma Pega unas sacudidas muy raras Se han muerto pendientes Subir arrastrando sobre esa escalera Pobrecito el zombi Anda, un dibujo raro Normal y corriente Registra el cadáver Esto se romperá Y para qué sirve subir aquí arriba Registra el cadáver Parece como unición de escopeta de esta que llevamos No sé Hemos subido porque nos faltaba esto Pero desde luego aquí no veo nada más Y estos de donde han venido Han venido abajo Pues nada, pues para arriba Vemos a habitaciones que nos faltan Está haciendo larga esta pantalla Y más cuando tienes que buscar... Por aquí no Por aquí no Por aquí es donde habíamos abierto esta estantería Con el libro sospechoso Acer... nada Acercándose pues se veía... Directamente Ese es el salón donde está peleando con los guardianes Y esa puerta roja Aquí tiene que haber un botón para abrirla Que es esta de aquí ¿No? 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 No pone nada ¡No! A ver... No cambies la escopeta Aún no Ese es el... Explosivo que nos faltaba Madre mía Se escucha un paso Ostras tío ¿Esto qué es? No ¿No? No Ahí tenéis arde Y ya está aquí Ya está aquí Y ya está aquí No 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 Tengo un escavador. Voy a salir para afuera, además se le voy a dejar un par de trampas de estas explosivas. Pues listo. Una ya petado, eso es mi fibra que esta cerquita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya amor. Se me ha tenido una ayuda, ¿eh? ¿Qué tontería tienes, tío? Una MG-42 esa. Bueno, aquí es fácil controlar todo el eld. La verdad que no lo ponen. Bastante sencillo controlar esta zona. No. Uy, he fallado. Pues ahí tú eres. Y un muerde. Bueno, vamos a seguir cacheando. Además tenemos que activar la tricidad ahí. Vamos a seguir. Otra bolsa es posible. Ay, he cambiado de esto. Qué fuerte morir ahí cagando. Esto no es para tirar la palanca. Pues... Pues... Ya está. ¿Ahora qué? Desde la puerta. No llega nada. No. Pues vámonos. Ya lo hemos mirado todo. ¿Qué? ¿Qué? Es... ¿Qué? ¿Qué? Vale, ¿y ahora qué? ¿Que tengo que volar? Tengo que ir para allí otra vez, porque esto no se abre, ¿no? Y esto por aquí no podemos pasar, tenemos que dar la vuelta, no nos obligan a dar la vuelta. No pasa nada, estamos en la vuelta. Bueno, hemos encontrado dos lingotes, y llegamos a la tercera base. Un parador del bosque. Lo quieren hacer pasar por Drácula, ahora. Vale, ¿qué generador es? Ah, vale, aquí. En este... No se veía brillar. En este... En este... Cuatro. Tenemos un pinto. Tengo que salir por patas. ¿Qué ha pasado aquí, tío? La he liado parda. Esa es la quinta. Esa es la quinta... Ahí está. Lo he disparado. Uf. Detrás de este cuerpo... Tenemos un lingote que guarda este calaverito. ¿qué te pasa? eres un zombi tiran el lingote, con este llevamos 4 si no me equivoco vamos a mirarlo 4 de 5 fácil de encontrar si te vienes para aquí aunque si pasas eso es por aquí, bueno también se hubiera visto desde arriba si, no es difícil desde aquí todavía más, pero si no lo ves ya desde aquí cuando estás subiendo, brillando abajo un mal asunto 500 segundos, es que fácil vamos a ver si vamos por buen camino, pues porque ya hay enemigos y siguen saliendo y siguen saliendo también 10 segundos, tío 10 segundos 3, 2, 1 1 por los pelos de satanás no estamos en el patio ese bueno, pero no habían tantos de metal en esta ocasión se ha roto la entrada, espero no haberme dejado el lingote por ahí el lingote por ahí, eh lo abrimos aquí que podemos pasar para que nos cargamos el pueblo ¿en serio? ¿está haciendo gimnasio? ¿está haciendo gimnasio? oh, está haciendo el y en sí a mí me parece más aquí no podemos pasar por que está jajajaja ¿qué está haciendo el? el maniquí ese Ah, este es el principio Este es el principio Mira, mira, mira Mira, antes no salía esto, eh Hombre, con lo que abría, se hubiera visto Ahora colocamos el explosivo Vamos corriendo Lo petamos Lo petamos nosotros ¿Por qué sirve petar eso? Amigos, rompemos un trozo de montaña Y con esto Tenemos 5 lingotes, 4 botellas Las 4 botellas todas salen del tirón Al principio, prácticamente Cuando inicias Y a raíz de ahí, pues se van cogiendo los lingotes Después de encontrar las botellas De sangre Pues pantalla completada Ya no hay que mirar nada más Creo O sea, por curiosidad O sea, mira Se ha abierto la puerta de aquí Pues nada Nos vamos al teleférico Hablaremos con No sé si hemos encontrado suministros Hablaremos con los dos tíos Que hemos hablado Al principio Si siguen vivos Claro está Ostras Mancerra la puerta de los morros Hola, hombre No hay que estar muy cerca No hay que estar muy cerca Esa es algo V Global It's muy cerca No hay que estar muy cerca Un élite Dos élites Vaya oleada por favor Un élite Alguien me he cargado, no lo he atravesado, ¿que? ¿porque lo he atravesado? Ah, bueno, podemos ir toda la vuelta aquí No lo he matado por los pelos. Ojalá. Vas a comer lámina. Me cago, me la ha liao el tío, me la ha liao, me la ha liao. Me la ha liao el tío, me la ha liao. Y la ametralladora es de mantequilla y no hace nada esta ametralladora. Mira Lord, le estoy dando y no le hago nada. Muérete hombre. ¡Pum! Has brotado de ahí directamente. Maldita. Que asco de visita, que asco de visita. Ara ya no voy a usar la miura ahora. Ahora voy a usar el francotirador. desde el principio no escucho que no lo veo yo creo que lo doy a varios no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! Dos heridas al mismo tiempo. Menos mal que la parte es amplia. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, lo paga! Me falta algo. ¡Vamos a hacer esto! no veo un relámpago bien bien pesadilla bueno, regreso teleférico por aquí habían tíos que habíamos hablado ah, mira esto es para darle el tesoro que bien así que sabes de monstruos bueno, bueno, bueno ha estado chula no salían olas demasiado grandes oleadas oleadas demasiado grandes aquí están las palancas tenemos todo nos falta otro tío pero ¿este quién es? ah, el de la cárcel el que nos encontramos en la bodega al primer élite y el primer el ingotereo lo que encontramos está este tío ah, pues mira se ha escapado y venía hasta aquí si, se los ha cortado trocitos y se los ha comido así que lo veis y por aquí había otro, ¿no? para más sí, ahí está pues esto no lo he encontrado al lado del alcantilado antes de irnos me parece que no podemos pasar ya al otro lado al lado del alcantilado no es ningún cadáver de estos alcantilado está por aquí a ver si está aquí al lado del alcantilado no puedo pasar más ahí no lo he encontrado, ¿no? no he encontrado otros suministros, chicos bueno, lo importante que son los lingotes de oro y eso sí lo hemos encontrado pero me hubiera gustado encontrar también la submisión esta que nos pide este seguro que está al otro lado de esto como he oído tanto el follón justo pasa al otro lado sí, la primera parte esa que llegas ahí ahí sí que hay tíos pero ahora suministros creo que no hay nada no se miran aquí vale, lo hemos encontrado hola, a volar la cabeza jajaja jajaja malditos truenos creo que lo hemos encontrado aquí al lado de la metralladora Nos ha dado el logro. Por si acaso, vamos a ir hasta el final. Hasta donde encontramos la primera botella. Me ha dado dos balas de sorpeta de estas. Vamos a cambiar para la petralladora. Pues bueno, si no es esto ya nos daremos por vencidos porque ya el puente ha caído. Y está el suministro al otro lado pues es tontería dar vueltas aquí. Además suficiente ha durado esta pantalla. Ha sido larga. Está interesante. Había cosas bastante guapas. Luego en tema hordas no había tanto. Ah, pues si, mira. 18 de 20. Tío, cuántas sales de monstruos. No hay que llegar a llegar a la civilización. Oh, qué bien, qué bien. Qué bien. Pues me quedan dos y una pantalla más. Este capítulo 5. Dos submisiones. Pues vamos a acabar. Ahora para que nos salga aquí uno de la sierra ya. Ya, te mero. Se acabó. Pim pim pim. Anda. Ostras, ahora se que tiene forma. Que guapo Pues nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar y darle like si lo creéis Espero que os haya servido también Donde está la localización de las cosas La verdad que ha sido muy larga Me sudan hasta las manos y todo Y ya el último vídeo Que nos queda El último capítulo del episodio 3 Hoy no lo voy a hacer Porque ya he acabado cansado con este Ya acabará la serie Lo más seguro es que acabe la serie A no ser que queréis ver algo de lo online De las hordas de online Aún así no ha habido mucho Mucha reproducción por este juego Si me lo pedís Que sea o que lo pide mucha gente Para que solamente para verlo Más que nada Porque realmente subirlo y que no se vea Pues no No vale la pena mucho Pues nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido 5 lingotes 4 botellas de sangre Y nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego Deu Ooooooo 1 2 Lo más seguro es que no se vea